¡Oh no! ¡Se me ha criado! ¡Eso no puede ser! ¡Debió llamarme! ¿Casi? ¿Para qué? No, para su hijito. ¿Para qué? No, algún malcriado. Eso sí está mal. Pero ¿sabes qué? Al final de todo... ¡Es un niño! ¡Ya te dije! ¡Es un niño! ¡No te molestes! Mami, ¿dónde está ahorita nuestro hijo que viene a su plena? No. Ahora lo tengo amarrado en el portero porque no quiero que haga ninguna travesura más. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Debería el portero! Así que... ¿Lo ha sacado? Sí. ¿Lo ha sacado? ¿Se pedieron de la de no? ¡Ay no! ¿No puede decirme que es cosa malo que es el portero? No, nada que es buena. Ella está muy travesa y lo voy a decir. Así que... ¡Si escuchas el tiempo, se caiga! ¿Qué es el nuestro tiempo hace el domingo? Yo voy a hacer el alzado. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué va a decir aquí? ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿Qué vienes a sacar para hombre? ¿Qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¡Muchas que! Acuérdate que la semana pasada agarraste mi martillo agarraste mi brazo y me fuiste a jugar al conductor con llave o sea, rompiste el dedo ¿Qué te dije? Sólo los giles me volví al dedo ¿Entiendes? ¿Por qué no me vas a jugar por ahí? A tus amigos y todas ellas por ahí Con permiso ¡Ay! ¿Se golpeó? ¿Y entonces por qué tiene la cara de una estrella? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Se me escapó otra vez! ¡Nos vemos! ¡A000, no! ¡Se me escapó otra vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué chocó otra vez! ¡Algó planean! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te vas y me vas a tirar la obra del parque universitario? ¡Por eso! ¡Por eso! ¿Quieres que vayas a ver la obra en el parque universitario? ¡Gracias! Están las dos y treinta y dos. Son las once y media. ¿No me digas? Sí, yo quiero esto mismo a la mira. O sea que mira, ¿no? Nunca has tirado a mí a propósito. Eso es lo que me has sentido. Entonces, ¿por qué no quieres trabajar en paz? ¡Quiero saber qué estás haciendo! Estoy haciendo lo que estoy acabando de hacer, ¿no ves? El altar para que se divata, la señorita. ¿Por qué? Porque ese señorita, ¿no ves? Porque es sobre los cielos. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para que él esté contento. Porque el que interesa es el que nos da el rey. ¡Los cielos! El que pone las nubes, el que hace la lluvia, el que nos provee el agua que bebemos. Él controla el agua que bebemos. Exacto. El que nos da el agua que bebemos. Y entonces, ¿para qué ya no hagamos hacia la parte? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no tiene nada que ver eso. Lo importante es la parte, que en el que estamos haciendo... Y yo no me había preguntado. Me preguntaste, ¿qué estaba haciendo? Ya le dije. ¿Qué más quieres? Quiero saber... ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Y por qué? ¿Qué es mi cumpleaños? El anterior cumpleaños, tú me dijiste... que me darías todo lo que yo quisiera. Sí, pero me va a pasar a él. ¿Cuántos años? Ya, pero esto no te va a costar nada. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero que en vez de hacer el homenaje a Indra, se lo hagas a la colina de Bogardá. ¿A la colina de Bogardá? 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 Porque la colina de Bogardá es la que nos traes... Dios, el agua que bebemos. Que entiendan las patas que nos dan tan detesto. La mantequilla de la grada es tan hermosa. ¿Qué es la? La única forma que haga proceso.